¿Quién me busca, reina? La mera verdad, no dejé pasar al señor a la casa porque ya su esposa y su hermana le ocurrieron una vez de aquí. ¿De quién hablas? Del doctor Sánchez Suárez. Yo salgo. Y no quiero que mi esposa sepa que vino. Si Teresa baja, le dices que me espera en la biblioteca. ¡Mariano! ¿Me estabas buscando? Aquí estoy. Eres un desgraciado. No vengo a pelear, Arturo. Yo te lo deté a tiempo que ya me quería a mí. Y ahora que ya lo sabes todo, vengo por Teresa. Ya sabes lo que hubo entre Teresa y yo antes de que se casaran, ¿no? No tiene sentido callar nada. Sigo amando a Teresa y vengo por ella. Pues Teresa es mi mujer, mi esposa. Y que te quede claro que no se va a ir contigo. La voy a llevar ahorita mismo si eso es lo que quiere Teresa, Arturo. Tal vez Teresa se casó conmigo cuando aún te quería. Pero a quien ama es a mí. ¿Qué no te quedó claro cuando dio su vida por mí? Ella acaba de pedirme perdón. Quiere otra oportunidad. Y por supuesto que se la voy a dar. Así que vete. Porque Teresa y yo vamos a seguir juntos y a ser felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!